Hoy puede ser un buen día Plantea que no va a fin Aprovecharlo o que pase del árbol Depende parte de ti Dale un día libre a la experiencia Para comenzar Y recibelo como si fuera Fiesta de guardar Campos y las luces Como somáticos Y de la vida de la rey Hoy puede ser un buen día Hoy puede ser un buen día Que todo es el buen día Y de la vida de la vida Y de la vida de la vida Y de la vida de la vida Sancar de mazio albisistia Nos y vértica nos alzó Y nos víngeos Estas en ese incoel En este rompiano Hoy puede ser una vida imposible de recuperar No dejes hablar único, no lo dejes escapar Todo cuanto te rodea algo ha puesto para ti Confieres desde la verdad, sientas al vestir Vele a todo lo que quieres y no te esperes si algo no vale Hoy puede ser un gran día y mañana también Hoy puede ser un gran día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!